Sabemos que la oración es la que cambia, la oración es la que transforma, la oración es aquello que produce lo imposible en una maravillosa realidad. Y sabemos que Dios nos envía, nos manda a orar, a orar por nuestra tierra, por nuestro país, a orar para que Dios abra los cielos y derrame sobre nuestra Argentina bendición hasta que sobreabunde. Dice la Biblia en un pasaje de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, dice Aquí vemos cuando Dios estaba buscando hombres que pusiesen vallado, que intercediesen por la tierra, y dice, y no lo hallé. Pero yo doy gracias a Dios porque aquí en Argentina hay millones de cristianos, hombres y mujeres de fe, que sí están dispuestos a levantar vallado, a interceder, a orar, a buscar a Dios en ayuno y en oración para que Dios bendiga nuestra tierra, para que Dios bendiga nuestro país, para que Dios abra los cielos derramando bendición hasta que sobreabunde, para que nuestra tierra produzca fruto, para que nuestra gente con esfuerzo y con trabajo pueda seguir adelante y ver realizados sus sueños, hechos una realidad. Vemos una oración que hacía Jesús y yo creo que Él es el que mejor nos enseña. Sabemos que allí en Getsemaní cuando Él intercedía y su sudor era como gota de sangre que caía en la tierra, pero no es solamente ese pasaje, hay muchos pasajes en la Biblia. Hay uno que a mí me gustó siempre y me agrada y dice, y Cristo en los días de su carne, esto está en Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos, ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que te podías librar de la muerte. Y dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Miremos lo que nos está diciendo, con gran clamor, súplicas, lágrimas, esa era la oración que Jesús hacía y Dios respondía. Y esta es la oración que nosotros debemos hacer delante del trono de la gracia. En el tiempo de ayuno o no ayuno, en el tiempo que doblamos nuestras rodillas para poder pedirle a Dios la bendición del cielo, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a llegar? De esta misma manera, con clamor, con lágrimas, con gemidos, para que podamos entrar directamente al lugar santísimo. Una cosa es orar en los atrios, otra cosa es orar en el templo, una cosa es orar en el altar, pero otra cosa muy importante es poder llegar al lugar santísimo. Así cuando Jesús nos habló del fariseo y del publicano, vemos que el publicano oraba una oración, a veces como muchas veces hacemos, Señor bendice, mientras tomamos el café y estamos ahí saliendo ya a la calle para ir a trabajar, Señor bendice este día, bendice mi casa. La oración del fariseo. Pero Jesús dijo que la oración que llegó primero fue la del publicano, que se golpeaba el pecho, que clamaba, que estaba diciendo, sé propicio a mi pecador. Un hombre que se humilló delante de Dios y dice que esa oración llegó primero. Y la otra oración, la del fariseo, bueno esa fue a sala de espera, ahí en stand-by, que todavía no había llegado. Por eso qué importante es que nosotros podamos llegar al lugar santísimo. ¿Cómo llegamos al lugar santísimo? Con lágrimas, con ruegos, con gemidos, con clamor. Esa es la manera que nosotros debemos interceder delante de Dios. Doblar nuestras rodillas y mirar la gente que sufre, mirar el dolor, mirar las necesidades que abundan en esta tierra y en nuestro país para decirle, Señor bendice Argentina, con lágrimas, con gemidos, humillándonos delante de Dios diciendo, Señor nos equivocamos tantas veces, ten misericordia de nosotros y bendice nuestra tierra, y sana nuestra tierra, y bendice nuestra nación, y bendice Señor aquellos que están gobernando, bendice Señor tu iglesia, levanta hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo para que proclamen en los parques, en las plazas y en las calles tu palabra para que Argentina se vuelva a ti, Señor. Esta es la oración y yo creo que si nosotros oramos con esta intensidad, entramos en el lugar santísimo, nuestra oración no va a ir a la sala de espera, va a ir directamente al trono de Dios y tendremos la respuesta. Oremos con intensidad, con lágrimas, con gemidos y con clamor porque sabemos que entramos directamente en la presencia de Dios. Que Dios te bendiga y que el Señor use tu vida. Y si puedes dedicarle mucho tiempo a orar, sabemos que la bendición va a estar sobre tu vida y sobre las peticiones que le hayamos hecho. Que Dios te bendiga. Gracias.